Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La asociación de secundaria viene trabajando en apoyo a que se formalice la asociación de apícolas maipuenses. Es una asociación privada sin fin de lucro, en el cual nosotros tratamos de aprovecharla en todo lo que sea este tipo de desarrollo de actividad. Por un lado, con la sala comunitaria que tiene el municipio, que funciona con un cobro mínimo de costo para aquellos productores chicos que quieran extraer la miel y fraccionarla, el municipio les brinda ese tipo de servicio. Después de eso, también, como se ha hecho un grupo que está en continuo tratamiento entre la asociación y la secretaría, lo apoyamos también en el emprendimiento que ellos llevan siempre en la primer fin de semana de mayo, que este año es el 5 y 6 de mayo, de una espomiel. Que es un ámbito que logramos hacer para que se acerquen los grandes exportadores y todos aquellos fabricantes de insumos de lo que es la actividad de material vivo, como reinas y genética especial, y también la parte de cajones, de media alza, instrumental que necesiten los apicultores, que generalmente tratamos de concentrarlo en lo que es la cuenca del salado. Bueno, ya venimos por cuarta edición, así que continuamos apoyando este tipo de actividad, porque nos parece que es una actividad que tiene futuro a nivel de la cuenca del salado. Bueno, acá en Maipú tenemos una asistencia oficial de RENAPA de 120 apicultores. Los rindes son muy variables año a año, porque dependen mucho del clima y del desarrollo tecnológico que apliquen los apicultores, pero están en un promedio entre 25 y 30 kilos por colmena, cada colmena de cada productor. El 90% de esta producción va a exportación directa, no se fracciona, porque la demanda es esa actualmente, y en esa fiesta que se hace entre el 5 y el 6, suelen venir todos los primeros exportadores, en el cual consiguen los mejores precios aquellos pequeños apicultores que no pueden tener conexión. Mejoraron, tuvieron años muy dispares, pero en este momento estaríamos hablando de 40, 41 pesos, más o menos el kilo de miel a granel, para exportación y en tambores de 300 kilos aproximadamente. Ese es el precio que se está manejando actualmente. Siempre tiene pequeñas fluctuaciones, pero consideramos que este año va a ser importante acá en la zona, porque con los problemas de sequía a nivel de provincia y de la zona de Entre Ríos y la zona de Núcleo, ha generado también bastante merma en el rinde promedio del país. La Epo se va a hacer el fin de semana del 5 y 6 de mayo. Este año se va a desarrollar en el Club Jorge Llubri, por un problema operativo y de costos. Y bueno, nosotros como subsecretaría apoyamos todo ese tipo de iniciativas que haga todas las ONG que estén en la actividad de producción. Una medida de poder controlar, para poder controlar la población animal, es mediante la castración. Esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú, totalmente gratuita. Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados, tanto las hembras como los machos. Las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios. Una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia. Una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales. A ellos no les cambia su estado. Nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos los gatos machos, ellos salen de paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Cuando nosotros castramos esos animalitos, dejan de tener este tipo de conducta. Además, la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras. Con lo cual, cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave en olor y no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir y ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos. Por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que, les recordamos que es totalmente gratuita. Y o se acercan a la dirección de bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno, o lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421 000. Mi nombre es Ferreira Ángel Alberto, capataz de Espacios Verde. Hoy, en el día de hoy, fuimos al Centro Día para demostrarle a los chicos cómo se realiza una huerta. Hicimos colocación de habas, zanahoria, acelga y remolacha. Fundamentalmente, es importante en el ser humano la conexión con la tierra. Esa es la idea con este proyecto de realizar una huerta con los niños del Centro Día. Fundamentalmente, es importante en el ser humano la conexión con los niños del Centro Día. Fundamentalmente, es importante en el ser humano la conexión con los niños del Centro Día. Fundamentalmente, es importante en la vida de los niños del Centro Día y de la pandemia. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes, que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú Quinta edición de Expo Miel Maipú La exposición más importante de la Cuenca del Salado Más de 100 expositores Ciclo de conferencias Ronda de negocios Espectáculos musicales Patio de comidas 5 y 6 de mayo en Club Jorge Newbery Ramos Mejía 640 Expo Miel Maipú Potenciando la apicultura Pensando en el futuro Quiero contarles que estamos muy contentos Desde la Secretaría de Cultura del municipio de Maipú Con lo que fue el lanzamiento de este nuevo ciclo de música popular Maipú en concierto 2018 Un ciclo que fue engalanado por el grupo Mermel Donde hay dos locales Uriel y Martín Fernández Uriel es el creador de este grupo Y realmente fue un juego de imágenes Sonido La música, las canciones, las letras Muy místico como está el artista Pero realmente una velada y una noche de música de excelencia De un local Así que contentos de poder abrir el ciclo Con este grupo, con Mermel Y poder presentar quienes lo sucederán En el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana A Mermel En este ciclo de Maipú en concierto El día 5 de mayo Tendremos la fecha con Fabricio Rodríguez Este artista del folclore Un artista que comenzó desde muy chiquito a tocar la armónica No cuento más Ya van a ir viendo los adelantos Luego tenemos una fecha de rock fuerte Junto a Claudia Puyó Para todos los que les gusta el rock nacional Después viene el mes de junio Con dos fechas también muy importantes Una de folclore con Leonardo Miranda Y otra de tango Con el show que hace Andrea Guidone Que se llama Madame Tango Ella danza Y hay un cantante de tango Con otros bailarines Y es todo un show tanguero Para los tangueros maipuenses Así que a sumarse A lo que va a ser este espectáculo de Andrea Guidone Y en julio Tenemos una velada especial En el marco de lo que es el 9 de julio Esto va a ser el 7 de julio Un espectáculo de ópera Como ya venimos manteniendo el formato Para el mes de julio con la ópera Pero en este caso Son dos artistas del Teatro Argentino Y del Teatro Colón de Buenos Aires Es el caso de María José Dublín Que es la soprano Que junto a su pareja Alvarito Van a hacer un espectáculo Un espectáculo muy interesante Que va desde la ópera clásica Desde la ópera tradicional Con fragmentos de la ópera tradicional A tema y repertorio nacional Para también en el género operístico Cantado por ellos Pero con repertorio folclórico también nacional Así que contentos con esto Que nos va a preparar María José Dublín Y en agosto llegamos con esta figura Esta gran negra que tenemos en nuestro país Que es Débora Dixon Que fue parte de las Black and Blues Y bueno, nos trae todo el blues y el jazz Para bueno, jacear bastante dentro del teatro Y nutrirnos de este género musical Creo que va a ser un show genial Todos van a hacer shows envolventes Y no desaprovechar esta oportunidad que tenemos En un teatro centenario Con una acústica increíble Que se vive una mística hermosa Entre el artista y el público Podemos producir este encuentro Tan diferente a un show grande Al abierto Que también no deja de ser hermoso y lindo Pero acá se produce algo que Como digo, te viste internamente No te desviste, sino te viste Te llena y salís con una satisfacción enorme Y cerrando este ciclo Este año tenemos Alguien de una trayectoria Muy amplia También en el rock Desde los 60 Rock and pop Que es César Banana Poirredón Y bueno, realmente contentos De poder tener esta figura Cerrando el ciclo Para todos los nostálgicos Para todos los que pasaron sus días Escuchando a Banana Desde cuando empezó con su grupo A cuando se larga como solista Y llenó sus tardes, sus noches Esta música romántica Que hace César Banana Poirredón Así que bueno Este es el despliegue Que vamos a tener durante Todo este ciclo 2018 Que creo, espero que sea Del gusto de todos O si no es De todos De quien puede acceder al artista Acá la idea es Acceder al género Y a lo que nos gusta Y disfrutarlo Sobre todo disfrutar Disfrutar como comunidad Esta propuesta Que la hacemos entre todos Y juntos Y disfrutar y salir Llenos de música Y de arte En estas noches Así que Bienvenidos A lo que fue La primera noche Y a seguir siendo Bienvenidos A cada noche De Maipú En concierto 2018 Un ciclo que es Totalmente gratuito Para todos los maipuenses Así que No tienen que reservar entrada Se hace por orden de llegada Se hace cola Y bueno Y a medida que van llegando Van ocupando sus lugares Así que A prenderse al ciclo A invitar amigos A contagiar los que van A otro Para que también se contagie De lo que es este ciclo De música popular Maipú en concierto 2018 Municipio de Maipú Maipú Sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro